Tengo aquí lo de los Guinness Tengo el... ¿Queréis que veamos el... O esperamos a las 5 para ver el vlog? Yo tuve una arcada con una película Yo tuve una arcada Con... ¿Por qué tuve? He tenido dos películas He tenido dos arcadas Yo he tenido dos arcadas en películas Una en carcinoma En la escena Que la mujer se mete el dedo por el culo Y le meten los dedos con mierda en la boca al marido Pero porque me pareció muy real Entonces me dio como mucho asco Y me dio... Me dio una arcada Y la otra es más curiosa La otra sí que es verdad que es muy específica de mí Y fue en... En... Slaughtered Vomit Dolls Me parece que fue la 2 Una escena en la que Hank, el maravilloso Hank Está metiéndose a un muñeco de plástico La manita del muñeco Un eructo, eh En la boca El problema es que a mí me dan mucho asco los bebés Entonces, como era un muñeco que simulaba un bebé La manita tan pequeña en la boca Me dio mucho asco Pero no el vómito La manita del muñeco Entonces... Me imaginé con una manita en la boca Y me dio una arcada Que no por el vómito Sino porque Hank Hank es maravilloso No... Creo que síncope tampoco Arcada síncope tampoco Yo sí, yo dos Yo de esas dos Uh, donde le rompe los dientes Qué daño, tío Qué daño Qué daño Sí, porque se está atragantando con los dientes Y con toda la sangre Muy buena escena Muy buena escena De verdad que muy buena escena En taxidermia puede ser En taxidermia Qué escena podría ser La de la comida En taxidermia quizá fue en el concurso de comilones Que tuve la arcada Pues posiblemente, eh No te lo descarto No te lo descarto Puede que en taxidermia también Comían muy guarros En taxidermia comían muy guarros La escena aquella del concurso de comilones No te lo descarto, chat Pues posiblemente Quizá ahí también No la recordaba No la tengo tan presente Esa arcada Pero posiblemente Yo soy de arcada fácil, eh De vómito difícil Pero de arcada muy fácil Pues me alegro por vosotros Que no os pase A ver, que una arcada es un Tampoco es que me llegue el vómito a la boca Y me lo vuelva a tragar, eh O sea, una arcada es el Que notas el Es la sensación de arcada Es que no, no se me iba a explicarlo No, no En Sweet Movie no La verdad es que no No, no, no En Sweet Movie no Que no es la mierda en sí Yo digo, carcinoma no fue por Por lo Por lo escatológico Fue concretamente Esos dedos Fue concretamente Esos dedos de mierda No sé, me pareció muy asqueroso Que hay estas más asquerosas Que es el carcinoma Pero no sé Esa en concreto Me pilló Me pillaría Con el estómago revuelto A saber Uy, sí Yo eso sí Uy Escalofríos en escenas De lesiones Uh, uh Si supieras Yo muchísimas veces Escenas Hay escenas Que a día de hoy Todavía no puedo mirar Hay escenas Que me cuesta ver A día de hoy Y que incluso a veces Aparto la mirada Y me he forzado a verlas De roturas de huesos Básicamente La película de frágiles Me cuesta mucho verla Por los sonidos De huesos rompiéndose Tengo mucha aprehensión A los huesos rompiéndose ¿Ves? Un par de arcadas Y no es mala A ver, tampoco No es nada Malo Que os dé una arcada Una película O sea Ni os hace menos machotes Ni os hace menos Deborabebes Ni nada Al contrario O sea Es humano Tener una arcada Como tener Como que algo te haga gracia O como que algo te ponga triste Pues te da Una arcada Ya está O sea No pasa nada La película de 100 pies A color Pierde ¿Eh? Pierde 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 Él Pierde Lorenz Martin Las escenas brutales Si que ganan Un poquito En brutalidad Pero yo me las sigo Comprando en blanco Y negro Si queréis saber Cómo se ve a color Hicimos un vídeo Explicando toda la película A color Y poniendo algunas imágenes No Pero en The Right No En The Right No me molesta A mí me duele Rollo Mira Un ejemplo Show Show 5 Estaba contando Cuando el teniente Stratham Está empareándose La última escena Que se le parte El radio O el cubito Yo aquí Como si me supiera Los huesos La escena del brazo Esa Yo Yo lo sufro Yo la paso mal Esa escena La paso mal Porque Tengo aprehensión a eso A ver cómo un hueso Se rompe Y estas cosas Tengo aprehensión Que me gusta verlo Que si sale Oye Maravilloso Pero a mí me da aprehensión Y si es un Mira ¿Sabéis lo que no puedo ver? ¿Sabéis lo que más me da Grim a mí? Ver en una serie Una película Cómo rompen dedos De las manos Es una tontería ¿Verdad? Pero No puedo Yo si veo que les cogen El dedo así Miro para otro lado No, 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 no Rómpeselo No, ya Venga Rómpeselo ya No puedo Me da Me da mucha cosa No puedo No puedo Y son los dedos Pero ver cómo hacen así Oh 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 Me da Me da Me da como un subidón De dolor En cambio No me ocurre Con patadas en los huevos Con golpes en los testículos Viendo cómo cortan pollas La verdad es que no Pero Pero dedos Dedos Mucho tío Dedos O sea Cortar tendones Solo lo he visto en 127 horas Y lo pasé muy mal Por eso A síncope le pasa con las uñas Síncope lo de Quitar uñas Y ojos Le da lo que tú O mira Una escena que siempre lo comento Una de las escenas que más Apreensión sufro Viendo Y que más me ha costado Forzarme a ver Y la he visto solo una vez Y porque Teníamos que hacer el vídeo En show 6 La de los seguros En show 6 El No En show 7 Es en las 7 O en las 6 Bueno La llave de la garganta La que tiene que sacar La llave de la garganta Con el anzuelo de pesca Aquella Esa escena Yo lo dije en el vídeo O sea De todo lo que yo he visto En mi vida De verdad Eso Es de lo que más me ha costado Aguantarle la mirada A la película Me duele mucho Ver cómo le está sacando la llave Oh es que lo hacen muy bien Le cuesta El tío se enrolla El cable De esto Tira para arriba Con mucha fuerza Vas oyendo el gorgoteo De la garganta Vas salpicando algo de sangre Está tremendamente bien hecha Esa escena Eh Maravillosa Ah no A mi melancoli O sea Pude verlas Me parecen muy fuertes Pero pude verlas Hay una película De My Scrapbook Que está en el canal Que hay una escena también Muy dolorosa De una violación Con una botella de cristal Y es muy dolorosa Bueno y si no Ya hablamos Mira Una de las escenas Que peor le he pasado También en mi vida Ha sido el aborto De ninfomanía Volumen 2 O sea Esa escena del aborto Cómo lo va explicando Cómo se va introduciendo Los utensilios Lo lento que es Lo doloroso Que imagino que es Por eso muchas veces digo No hace falta Que una escena Ah es que el ser mujer La comprendes mejor No hace falta Yo esa escena No tengo vagina No tengo útero Y la sufrí Tanto o igual Que cualquier otro Porque Por mucho que tú seas mujer Tampoco te ha ocurrido Entonces Tampoco puedes llegar A asimilar el dolor Que puede ser eso O sea Quiero decirte No importa eso Es una tontería Eso de Ah es que como soy mujer Lo entiendo mejor No O sea Es impresionante Esa escena Es dolorosa Esa escena Y no hay tutía O sea No Bueno yo cuando matan animales Lo paso mal Pero Porque no me gusta Midnight Mass La serie de Midnight Mass El tercer capítulo Tiene una escena De muerte animal Para mí Exagerada O sea Exagerada En el sentido Que no No hacía nada de falta Que fuera tan larga Tan dramática Tan horrenda No No me hizo nada de falta Me cabrí mucho No me gustó nada Pero por eso Matan perros En las pelis Cuando matan un gato Un perro Un animal En una película Es por eso Porque saben Que el público Vas a buscar El sentimentalismo Fácil del público Vas a buscar Encontrar el rechazo Fácil del público Con esas escenas Por eso A mí no me gusta Que las pongan Si no tiene ningún tipo De sentido En la serie O en la película Porque es el Es como Ir a lo fácil Porque si te ponen Un niño No abarcarás A tanta gente Pero un perro Si Si pones a un Mátame un perro En una película A menos que tenga Un contexto en la película Como animales humanos No vale para nada Es ir a lo fácil Es buscar Es ponerte Un 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 cheto En la película Porque sabes Que el 90% De la gente Que va a ver esa escena Va a pasarlo mal Y vas a conseguir El efecto de rechazo Entonces No me gusta No me gusta Que vayan a lo fácil Si no tiene ningún sentido Las pelis estas De que no aparece Un perro En toda la película Y convenientemente De golpe Parece que La familia Tiene un perro Para hacerte La típica escena De Y luego te lo pueden Colgar de un árbol Hoy despellejado Y es ¿Para qué Tío? ¿Para qué? Holocausto Caníbal A ver Holocausto Caníbal También te digo Que todo lo que ocurre En Holocausto Caníbal Que por cierto El cerdo Es en Melancholy Del Angel En Holocausto Caníbal Creo que no matan Ningún cerdo Matan araña Serpiente El Molokoi Un zorro Si no me equivoco Bueno Matan varios Pero En Holocausto Caníbal Si que es cierto Que todo lo que matan En Holocausto Caníbal Era aprovechado Por la propia tribu Que estaba grabando Con ellos O sea Animales Que ellos mismos Cazaban y mataban Para alimentar A la tribu entera Incluso En Molokoi Entonces Si que No estoy yo de acuerdo En las formas De grabar esa película Pero si que puedo Entender un poco mejor En esa película Puedo entender Que las escenas Fueron rodadas Aprovechando El contexto En el que se encontraban Lo veo distinto Un cerdo Todo un palo No me acuerdo Me alegro De no acordarme También te lo digo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo